Hola, ¿qué pasa? Bueno, anoche tuve un sueño, eh, rarismo, nada, que esténé mucho o algo así, mi mujer hizo cochinillo, no se quiso comer su parte y digo, ostras, la pagamos, no se la vamos a dar al perro, bueno, rarísimo. Resulta que estaba yo en la plaza del pueblo con Benito y Marcelo tomando unas frescas, cuando de repente se pusieron a hablar en un idioma rarísimo que yo no entendía. Pero esperaos, porque entonces el Benito, así sin ton ni son, se empezaba a sacar un rosario de la boca, mientras el Marcelo caga el turrón blando en una bandeja de plata. Yo el turrón en el sueño no lo probaba, pero si me fijaba en una nota que vi en el rosario donde ponía tripichurla. Benito sonreía como un pánfilo y en ese momento yo salía disparado para arriba hacia el cielo como una centella. Echaba fuego por el ojete, pero eso lo de menos, porque cuando me quería dar cuenta ya estaba en el firmamento, ¿no sabes? Como un cobete humano. Mientras volaba veía caras que se reían, entre las que me pareció distinguirla de mi cuñado, que me da por culo hasta en los sueños. Y en esas estaba cuando la lumbre de mi culo se apagó y en consecuencia empecé a caer a escape. Volví a aterrizar en la plaza del pueblo y ahí estaban todavía el Benito y el Marcelo vestidos de antiguo, pero no como en carnaval, sino de punta blanca. Ayer soñé con alegría que era melón mi culo y tú me lo lias. Entonces el Benito, sin inmutarse, me decía un poema mientras el Marcelo meaba mi estela en un porrón. El Marcelo me ofrecía del porrón mientras el Benito se ría como un tontilán. Pero es que no lo perdáis, la mella le cambiaba de diente. No sé qué mierdas era lo de la mella, pero lo que sí sé es que, visto y no visto, me encontraba en medio de la era disfrazado de gallina encubando un huevaco gigante. Después me iba volando, a pesar de que las gallinas no vuelan y lo que sucedía a continuación es que el huevo se abría y dentro del huevo había otro huevo de otro color y dentro otro y dentro otro y dentro otro. Y en el último estaba yo en porreta cantando la canción esa del triqui triqui del cantante griego ese que estaba gordo como una nutra. Triqui 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 monamu triqui 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 triqui. Lo que pasa es que la cantaba sin parar y cada vez más deprisa hasta que al final mi cabeza se convertía en un bollo de mosto. Y ahí es cuando me he despertado gritando a voces mi nombre y mi apellido. ¡Marcial! ¡Ruiz Escribano, pa' serviros! ¿Pero qué haces boceando estas horas, Marcial? ¡Ay, señor! Bueno, pues nada, eso se reconoce que fue todo lo que comí. ¿Qué pasa, Marcial? ¡Ay, señor! Quieres un poco de turrón y una poca mistela, ya verás que rica está. ¡Ah!